Hola, soy Jenny Hernández, señorita Arandas, 2020, y hoy estoy en el Museo del South con el señor Francisco, a quien les voy a hacer unas preguntas para saber más de este museo. ¿En qué año se fundó? Se fundó en el 2009. Ya teníamos un ratito con él aquí, pero cuando vinieron a poner la plata y hacer la ceremonia fue en el 2009. Muy bien. ¿Más o menos cuántas piezas tienen? Mira, ahorita en Exovisión tenemos como más o menos unas 2.000, pero contamos con unas 10.496 que va a pasar. ¿Cuándo guardan las demás piezas? Muchas piezas las tengo en casa, cuando las hacen felices o barulines o caras. ¿Qué tipo de piezas son? Ahora tenemos desde lo que es arqueológico, de la Guerra Castera y algo de paleontológico que le decimos en partes de mamut y caracoles, que fueron de hace 130 millones según se dicen los arqueológicos que estuvimos aquí debajo del mar. Sí, pero de eso tenemos poco. Lo más es arqueológico y de la Guerra Castera. Muy bien. ¿Más o menos quiénes son los que encontraron las piezas y cómo fue que las fueron encontrarnos? ¿Se encontraron todos o fueron poco a poquito? Pues ha sido toda una vida. Empecé como a los 10 años yo a pintar las piezas. Y te digo, si ya las personas que se encuentran sus piezas vienen y me las dejan aquí. Ya sabes que en el museo vienen y nos donan aquí parte de lo que es. También los chiquitos que se encuentran porque empiezan, ya tienen una tijera, la tentación de venir a las piezas en la vida. ¿Y fuiste encontrando esas piezas en las piezas? Sí, porque tenían esa idea que se encuentran. Y sí, sí, se ha dojado algo también, pero en caso, hasta ahorita todavía ha sido, ya lo encontramos. ¿Y quién fue el fundador del museo? Mira, el fundador, pues, yo fui el que comencé con todo esto, pero hubo a un padrecito que se llamaba Jesús Lomelí, que quién fue el que me consiguió la casa con el obispo Javier Navarro, que era el obispo de San Juan de los Lagos. Es lo que me dijo, sabes que ahí está la casita esta, vamos a echarle ganas. Y yo traje las piezas y le pusieron un poquito ya este lugar, el obispo de San Juan de los Lagos. Como les había comentado, hoy vine a anunciar el SAUS con el señor Francisco, que lamentablemente se encuentra cerrado por la contingencia. Por eso les quiero decir que hay que tomar las medidas de prevención necesarias y hay que usar nuestro cubrebocas para cuidarnos y cuidar a los nuestros, cuidarnos como sociedad, y así más lugares puedan abrir y volver a su normalidad.